El Consejo Superior hace ingreso al presupuesto de la universidad de una partida de 3.200.000 pesos que a través de la SPU, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, envía para funcionamiento de los institutos de doble dependencia. Es decir, son aquellos institutos que la universidad tiene en vinculación con CONICET. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que es una partida presupuestaria que ingresa a los fondos de la universidad, pero que tiene destino específico. Tiene que ser implementada en el funcionamiento, porque esa también es otra aclaración que debe hacerse, son gastos de funcionamiento. No hay para hacer infraestructura, tampoco alcanza para mucho, 3.200.000 pesos. No se puede comprar equipamiento, es para gastos de funcionamiento. ¿Es la partida final para todo el año o cómo se maneja? No, no es la partida final para todo el año. Los institutos de CONICET, todos los institutos que son propios de CONICET, como los institutos de doble dependencia que tiene CONICET con otros organismos del Estado, en general reciben partidas específicas para su funcionamiento, que los envía directamente CONICET a través de sus representaciones territoriales. En este caso sería el Centro Científico Tecnológico de Córdoba. En esta ocasión, parte del financiamiento para los gastos de funcionamiento de los institutos, fue canalizada a través de la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, para ser distribuida en las universidades, para que las universidades tengan control de esos fondos, pero que sean implementados exclusivamente para gastos de funcionamiento de los institutos. Por último y en otro orden, ¿se avanza en materia de la configuración de los reglamentos internos justamente de los institutos? Precisamente, también acaba de ingresar al Consejo Superior el texto de un reglamento para el funcionamiento de los consejos directivos de los institutos, que ya ha sido acordado entre el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también los directores de los institutos, siete de los ocho institutos, sus directores han hecho aportes para esta propuesta de reglamento, también en reuniones particulares con los decanos y el rector, fue comentado, se hicieron sugerencias, observaciones, fue trabajado con la Gerencia de Desarrollo de CONICET y hemos llegado a esto que sería el texto final que se le propone a los cuerpos colegiados, tanto de la universidad como del CONICET. ¡Gracias!